Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Quevedo y aquí me encuentro en The Home Depot, en una misión para encontrar una idea que necesite solución. Vamos a hacerlo. ¿No? ¿Muy oscuro? Sí, esa está chica. Hola, mucho gusto, yo soy Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Charlie. ¿Charlie? ¿Y tú te llamas? Samar. Bueno, nosotros estamos aquí en The Home Depot, dirimos hoy porque estamos con la idea de remodelar nuestra casa y estamos súper contentos, ¿verdad, mi amor? Sí, claro. Me gusta conocerlos y disculpen la molestia, pero me llamó mucho la atención que ustedes están buscando un piso laminado para su hogar. Sí. ¿De verdad? ¿Y para qué parte? Para toda la casa. ¿Para toda la casa? Oye, ese es un proyectazo en mente, pues les deseo mucha suerte y para eso yo tengo la persona esencial que los va a ayudar con todo eso. ¿Verdad? Sí. Mírenle. Charlie, mi famoso Charlie. Bueno, Charlie, tu tocayo, Charlie. Yo soy Carlos González, yo soy un asesorado de The Home Depot. Yo estoy aquí para ayudar a gente con sus proyectos y preguntas que tengan. Mira, Carlos, de verdad, ellos quieren poner un piso laminado en todo su hogar. Yo sé que tú eres el bueno para eso. Gracias, gracias. Primero necesitamos saber cuántos pies cuadrados tiene la casa y ahí escogemos los materiales para instalación. Ok, ahora que escogimos todos los materiales y un piso bien bonito, vamos a hacer el proyecto. Primero necesitamos el underlayment. Las indicaciones que nos dieron en Home Depot, todo salió perfecto. Eso tiene dos trabajos. Primero es para quitar el ruido de la madera contra el concreto y también te protejas de la humedad que sube por el concreto que puede dañar el piso. Esto es fácil de instalar, lo abres, le quita el papel de este y se pega mismo. Después de esto, vamos al piso. Un borde entra al otro. Esto se llama un click and lock. Ya cuando lo metes allá y lo aprietas, eso no se mueve, eso no se va a mover. Después, cuando llegas contra las paredes, con la sierra, puedes cortar las puntas y marcharlo contra la pared. Al final, se compra el rodapié que tenemos en lumber y eso va contra la pared sobre el piso para terminar. Estamos muy contentos de haber hecho este proyecto juntos. ¿Verdad, mi amor? Sí, todo quedó divino como yo lo esperaba. Miren nada más, qué práctico, qué fácil, ¿no? Sí, súper seguro. Bueno, yo te noto un poco entusiasmado, digamos, para llegar. Bueno, no, yo sé que te vas a divertir mucho. ¿Lo vas a ayudar tú? No, él solito lo da. Ah, él solito. Lo fiscalizo. Se costó bien. Bueno, es un proyectazo que lo gocen. Ahora, si se te llega a olvidar cualquier detalle que Carlos te acaba de explicar, no hay problema. Simplemente te puedes meter a través de tu teléfono o tu tablet en el canal de inspiratucasaterra.com y así toda la gente que nos está viendo también puede hacer lo mismo. O si no, se pueden meter por el canal de youtube.com, Home Depot, y ahí van a poder ver el resto de los tutoriales. Así que yo me despido, señorita. Le deseo mucha suerte. Gracias. Y Charlie, que también que le vaya muy bien. Y Charlie, muchas gracias nuevamente. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!